La leyenda de la bachata, Leonardo Paniagua, con Jason Guzman Me gusta bailar contigo porque tú mueves los pies Oye tú salve luna, qué buena es Oye tú salve luna, oye tú salve mujer Oye tú salve luna, qué buena es Cuando te mires el cuerpo no me puedo contener Oye tú salve luna, qué buena es Qué buena es Qué buena es Oye tú salve luna, qué buena es Baila tú salve luna, qué buena es Eres preciosa bruna, igual que santa Isabel Oye tú salve luna, qué buena es Baila tú salve bruna, hasta el amanecer Oye tú salve luna, qué buena es Qué buena es Qué buena es Oye tú salve luna, qué buena es Me gusta bailar contigo porque tú mueves los pies Oye tú salve luna, qué buena es Oye tú salve luna, oye tú salve mujer Oye tú salve luna, qué buena es Cuando te mires el cuerpo no me puedo contener Oye tú salve luna, qué buena es Qué buena es Qué buena es Oye tú salve luna, qué buena es Bueno Leonardo Esto es una salve para que la gente lo goce Para mí es un placer Cantarla contigo El placer es mío El placer es mío Si te iluscríbete No te estoy No te estoy No te estoy No te estoy 砲 No te estoy ¿Quééntame? No te estoy